... Nosotros lo que hemos pedido es que si este sector vive, una y que hay exclusivamente de lo que se saca del mercado, sería uno de los sectores donde principalmente se tendría que empezar a aplicar la ley de la cadena alimentaria, pero toda su norma, el tema de que los contratos sean obligatorios antes de que se entregue por parte del agricultor el producto para que el agricultor sepa cuánto va a cobrar, si la campaña es buena será un buen precio, si no es buena no será tan bueno. Lo que no puede ocurrir es que al final un agricultor recoja su fruta o su hortaliza, la ponga en el mercado, aquí cobre el transportista, cobre el del almacén, cobre el de la tienda, aquí todo el mundo gane y el único que no gana sea el agricultor. De esa situación, en una campaña que se supone va a ser normal, digamos en la campaña que está por empezar, o que está empezando, de la fruta de verano, pues bueno, lo que hay es que estar preparados para que estos sectores que son, pues digamos, tienen mucha debilidad y única y exclusivamente dependen del mercado, necesitamos mecanismos ágiles cuando os pueda ocurrir una crisis. Prácticamente la Unión Europea tiene acuerdos con todo el mundo y todo el mundo los incumple, yo no sé por qué le llaman acuerdos, porque podría llamar desacuerdos, ¿no? El gobierno nos ha dicho que están haciendo desde que pasó el año pasado lo del veto ruso un seguimiento a una serie de producciones de cómo están yendo los mercados de esos productos. Lo que se detecta en esos mismos informes que hace el Ministerio es que hay una caída en la mayor parte de los productos más importantes, en el caso del tomate o el caso del melocotón, comparando con el año anterior, pues ha bajado en el caso del tomate un 14%, en el caso del melocotón por encima de un 20%. Gracias.